En un aparatoso accidente de tránsito registrado en la vía que comunica Huachica con Bucaramanga en el sector conocido como El Juncal, perdió la vida Orlando Arenas, de 61 años, conductor de un bus afiliado a la empresa Brasilia. En el mismo hecho, varios pasajeros resultaron lesionados. Un bus interdepartamental afiliado a la empresa Expreso Brasilia sufrió un aparatoso accidente de tránsito este lunes en la vía El Juncal, jurisdicción de Huachica, sur del Cesar. El siniestro vial dejó como saldo una persona muerta y varias personas heridas. El bus cubría la ruta a Bucaramanga con destino a Santa Marta y se desplazaban 23 pasajeros. Al parecer, el conductor perdió el control del automotor, el cual se deslizó por la carretera, lo que provocó el volcamiento del vehículo. Las autoridades del Cesar indicaron como posible causa del accidente microsueño o exceso de velocidad por parte del conductor Orlando Arenas, de 61 años de edad, quien perdió la vida en el lugar de los hechos. Al respecto, la empresa Expreso Brasilia manifestó mediante un comunicado de prensa. Hacia las 6 y 20 de la mañana de hoy lunes 2 de mayo, en jurisdicción de Huachica, departamento del Cesar, falleció un conductor de la compañía. El vehículo 7615, que llevaba a 23 personas, al presentarse el volcamiento lateral, había salido de destino a Bucaramanga y tenía como destino final la ciudad de Santa Marta. La empresa manifiesta sus sentidas condolencias a los familiares de Orlando Arenas Jaimes, quien tenía 61 años de edad. Era un gran ser humano y trabajador. Sus compañeros y amigos lo recuerdan con inmenso cariño y nostalgia. Al menos 18 personas resultaron lesionadas y están siendo atendidas en diferentes centros asistenciales de Huachica. Y la empresa está pendiente de su evolución. Los pasajeros que no requirieron atención médica fueron transbordados a Santa Marta. La empresa está revisando las posibles causas y circunstancias en las cuales se presentó este lamentable accidente y aportando toda la colaboración necesaria a las autoridades. Sí, es un caso de un bus de la empresa de transporte de Brasilia. Tengo entendido, fue esta madrugada, amanecer hoy a las 5 de la mañana. La información que me suministran es que se trasladaba de Bogotá a Santa Marta, es decir, iba de tránsito por nuestro departamento. Y sufre un volcamiento. Estamos revisando, según las informaciones, como fue tan reciente, estamos mirando si fue un posible pre-infarto, un infarto, perdón, que se le ocasionó al conductor. Y toda vez que hasta el momento el único fallecido es el conductor. Hay 5 personas heridas. Claro, fue un volcamiento del bus. Hay 5 personas heridas. Estamos al tanto del desarrollo y la evolución de estas personas. Esperando que se mejoren con protitud y pues está teniendo con nuestra policía de carreteras este caso. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento. Siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.